Hola señor, corresponsal de Radio AMLO aquí en Chicago, apoyando el movimiento, apoyando siempre a Radio AMLO. Algunas palabras que guste decir para Radio AMLO. Bueno, estamos aquí visitando Chicago, sus compañeros siempre con iniciativas, apoyándolos, y esperemos que sigan haciendo este trabajo que para nosotros es muy importante en México, no solamente porque refleja una muy interesante actividad del partido y de los simpatizantes de Andrés Manuel en Chicago, sino que van también estimulando el trabajo que realizamos en el país. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias a ti por unas palabras del gobierno del Distrito Federal. Aquí estamos ahorita iniciando el evento con algunos compañeros. Estas son las maneras que estamos por colgar ahorita, de Radio AMLO y del CRD en Chicago. Mi nombre es Jorge García, soy corresponsal de Radio AMLO, y en un momento más les tendré más entrevistas y más información por aquí.